Pues sí, nuestra sección favorita, miércoles, de Claudia Marcuchetti. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias, Eder. Por cierto, muchas gracias, chicos. Pues, la verdad, muy triste porque se nos fue Ríos. Hablaba rape, le hizo un homenaje muy lindo en la hora anterior. Me encantó que haya dicho que es el padre de los moneros de México. Y bueno, efectivamente, pues se nos fue el padre de los moneros. Pero bueno, pues, ahora sí que así es la vida. Tenemos muchos libros porque hizo una obra muy amplia. Entonces, pues, a leerlo ahora, hay que leerlo. Y hoy prácticamente todos los moneros, todos los cartones y en todos los periódicos son un homenaje. Claro, porque creo que de verdad el padre de los moneros le queda muy bien porque, pues, ha sido, ahora sí que una figura importantísima en esa expresión, ¿no? Sí, no, y una de las grandes características de esta forma de hacer periodismo, opinión y editorial en los mexicanos, particularmente en los mexicanos, porque los grandes moneros, claro, los vemos en Estados Unidos, los hemos visto en Europa, en Francia particularmente. Pero la categoría que tienen los moneros mexicanos es importante y Rius particularmente escribe un capítulo, como se dice tan brilladamente en Letras de Oro. Y pues lo hemos perdido, pero nos queda todo su testimonio que efectivamente hay que nuevamente echarse un clavado ahí, porque hay mucho, sobre todo, que reflexionar, porque creo que era hasta visionario Rius, hay que recorrer el día de hoy sus caricaturas y en mucho estaba diciendo lo que está pasando o quizá lo que va a pasar. Así es, pero bueno, en los días pasados también muchos quedamos muy sorprendidos por el tremendo despliegue en el funeral de los ojos, del Ojos, el presunto líder del presunto cártel de Tláhuac. Más de mil personas acudieron a honrarlo. Un hecho que me hizo recordar El padrino de Mario Puzo. Y todas aquellas novelas que muestran cómo un determinado segmento de una sociedad le hace caravana a criminales, ya sea por miedo o por interés, porque estos se han convertido en proveedores de trabajo, de protección, servicios que muchas veces lamentablemente el Estado no logra proporcionar. Aquí algunos libros que ilustran en diferentes épocas y lugares del mundo cómo actuó la mafia como una especie de Estado alterno, supliendo el Estado en sí y controlando y cobijando a sus súbditos. Italia creo que es el lugar de origen y qué pena tener que ser, pero es el lugar de origen. Si bien hubo otros, Irlanda, otros países que han tratado de seguirle al asunto, creo que Italia es realmente el lugar de origen. La famosa mafia Sicilia. Claro, después se extendió al resto del mundo, pero este tipo de confederación que es dedicada al ejercicio autónomo de la ley, creo que nació en Italia. Y bueno, para explicar el mundo de la mafia, sus códigos y sus formas, hay un libro periodístico, es decir, narra una historia real. Muy bien documentada, pero alcanzando la penetración psicológica y los detalles descriptivos de una novela. Se titula Honrarás a tu padre. Escrito por el periodista norteamericano Gay Talese, el escritor Edmundo Pasoldán, un boliviano muy querido, lo describió, creo que muy atiradamente, como una mezcla entre el padrino y la serie televisiva de Los Sopranos. Ambas, la verdad, excelentes obras. Y un libro este que se publicó en 1971 y que comienza en media res, es decir, en el medio, y bueno, va para atrás y luego para adelante. Con el secuestro de un líder mafioso cuya reaparición, un año después, provoca una guerra sin cuartel entre varias familias mafiosas en Nueva York de los años 60. Pero bueno, a propósito de escritura periodística, tenemos otros ejemplos de libros cuyas grandes investigaciones periodísticas incluso implicaron a los ahí mencionados y los autores tuvieron, periodistas por supuesto, tuvieron que obtener protección gubernamental para no acabar acribillados. Cosa que lamentablemente, como tantos ha sucedido aquí en México, pues no sucede porque el gobierno no ha logrado poner, digamos, un paro a la matanza que desde los 2000 a 2016 va de 106 periodistas asesinados y 7 en solo lo que va del año. Pero no me quiero desviar, tal vez próximamente podamos hablar de todos esos periodistas que arriesgan su vida en México contando historias. Héctor de Maleón, por ejemplo. Y bueno, pues ahora estaba hablando realmente de Roberto Sabiano y su libro Gomorra. Él fue protegido por el Estado porque, bueno, en este libro funde, también es una novela verdad, hechos autobiográficos, periodismo de investigación y análisis social para describir la camorra napolitana, que es una especie de mafia, puesto en todas sus dimensiones económicas, empresariales, sociales y hasta ambientales. Es un libro adaptado al cine en 2008 que expone los mecanismos de este mundo, el camorrista de la región del napolitano, dedicado a todo tipo de comercio ilegal. Y no nada más hablamos de droga, hablamos desde los desechos tóxicos hasta los videojuegos, es decir, un amplio espectro de comercio. Y bueno, se ha extendido en todos los horizontes a nivel internacional, siempre y necesariamente con la complejidad de la clase política y de la empresarial. Una complejidad necesaria para que cualquier mafia o sistema criminal prospere, lamentablemente. Y bueno, para los que no quieren tantas verdades, vamos, tengo una novela de pura cepa, que se trata de un título extraño, se llama Una historia sencilla, así es, ese es el título, y en verdad no es una historia sencilla, tiene muy poco de simple, es una historia muy complicada, pero breve. Es la última novela del escritor italiano Leonardo Shasha, y lo escogía él porque es un hombre que hasta el final de su vida se empeñó en sus propias palabras a sondear escrupulosamente en las posibilidades que quizás todavía le quedan a la justicia. Así lo dijo porque él investigó, entre otras cosas, el crimen de Aldo Moro en Italia. Y bueno, fue un periodista también con mucha, además de sus novelas, que hay muchas muy buenas, como por ejemplo, El Día de la Lechuza, novelas puramente, pero él hizo también mucha investigación periodística, entonces es un gran escritor, me preguntaban el otro día, ¿qué escritor italiano podemos leer? Leonardo Shasha definitivamente, por supuesto Sabiano también, que Italia es norteamericano, pero bueno, pues ahí está la colaboración de hoy, queridos amigos. Pues tenemos jueves para ir a comprar los libros y viernes para empezar a leerlos, y todo el fin de semana con estas opciones literarias. Así es, María. Gracias, Clau. Gracias, Chau.